Y bueno, ya está Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo mundial y sus alrededores, y anexas, y todo lo demás. ¿Qué onda, Juancito? Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, quiero ver tu sudadera. Veamos de qué es la sudadera el día de hoy. No veo, no veo, pero bueno, ni hablar. La mía sí, y además te lo agradezco, Juancito. Tú me regalaste esta playera. Qué bonita playera, qué bonita playera de la querida Selena. Selena. Oye, ¿qué vamos a leer en vacaciones? A ver, cuéntanos. Ya, vine en vacaciones y decidimos platicar de hacer tres, de recomendar tres lecturas hoy y dentro de ocho días otras tres para que tengan ahí, pues, tiempo para entregarse, ocupados a la lectura. Y bueno, vamos a iniciar con este maravilloso libro de mi piel, editado en Editorial Gato Blanco, Ricardo, de Carla Zarate. Y me encantó un relato que les quiero leer lo siguiente. No sé por qué escribo, pero sí para qué. Para dar a conocer la idea que tengo del mundo, transmitir mi dolor, la soledad, para no aburrirme, para exponerme, ser mirada, para hablar de mí, de ti, para que me quieras más, esperando y no esté entendida. No quemen mis diarios ni mis libros, como pidió Kafka, antes de morir. Reciclen cada hoja de papel para que alguien más, en otro tiempo, escriba nuevas historias sobre ellas. Maravilloso relato redondo, como el de Click, que me encantó, de Carla Zarate, Ricardo. Relatos, pues, del cuerpo, de la vida, de sangre, cargados del autismo, Ricardo. Algunos están muy bizarros. Hay clics fotográficos, hay lluvia, hay olores, hay una pasión narrativa, un tiempo transcurrido ahí. Mirada de los años, recuerdo, nostalgia, y pues de eso va de mi piel, de encuentros inesperados. Es una narrativa muy bien elaborada. Hay un olfato interesante por compartir esta tinta que nos encanta oler, Ricardo. Entonces, con eso quiero iniciar. De mi piel, de Carla Zarate, editado en Editorial Fondo Blanco. En esta colección tan bonita, mira qué bonita portada, y con unos interiores también muy bonitos. En verdad que no se pierdan esta veintena de relatos que se van a pasar un rato muy, muy agradable, de muchos recuerdos, mi querido Ricardo. Maravilloso. Después nos vamos con algo, pues, más como para las juventudes. El querido Juan de Dios Maya Ávila, Niña Oscura y otros relatos de vampiras. Qué provocador, está de pronto muy terrorífico, Ricardo, también cargado de erotismo. De pronto hace una crítica severa a lo religioso, a la religiosidad. Y un, pues, un gran hallazgo de literatura, de vampiros mexicanos, vampiras mexicanos. Y, en verdad, la historia de la Niña Oscura es aterradora, es brutal, es fuerte. Hay orgías, vampiros. Y hay uno muy bueno que me parece que, no sé qué estaba pensando el querido Juan de Dios Maya, que le mandamos un gran saludo, que dice, El Dios Amor es un demonio inclemente, sordo, rojo, sangriento, hematrófago, ciego, brutal, bestial, asesino, agrio, inclemente, lascivo, castrado, sectario, silvestre, pánico, ebrio, destripador, voraz, pedestre, pederastra, adicto, obeso, poseo, violento y un largo, etcétera, en Dios Amor. Y vaya, creo que es una literatura que a las juventudes les va a gustar. Hay otro también muy interesante, que se llama Tres Vampiras. Y vaya, son relatos muy breves, Ricardo, contundentes, pues de narrativa entre terror, erotismo, provocación y reflexión de esto, que es el terror, y que creo que le llama mucho la atención a las juventudes, Ricardo. Y bueno, para terminar, pues crónica, que siempre nos apasiona, Ricardo, el talentoso John Lee Anderson, crónicas de un país que ya no existe, La Libia de Gaddafi al colapso, editado en sexto piso. Y pues vaya, cuenta, ¿no?, de manera, pues, un testigo, un periodista de guerra que es John Lee, pues esta caída, ¿no?, de este personaje que duró tanto tiempo en el poder en Libia, va descubriendo, hace un perfil muy interesante de Gaddafi. Fíjate que yo no sabía que Gaddafi era judío, ¿no?, y pues metido, ¿no?, ahí en tierra de musulmanes. Y bueno, y cómo con su libro verde, ¿no?, se sostiene tanto tiempo, y cómo termina esa tragedia, ¿no? Gaddafi, el apuesto, eso significaba, ¿no?, el tipo apuesto que en una reflexión en Londres dice tengo que hacer la revolución y regresa a hacer la revolución a su país y después le hacen la revolución a él, su pueblo. Pues como todo personaje que dura tanto en el poder, Ricardo, pues excesos, ¿no?, palacios, autos blicados, espionaje, y bueno, John Lee hace una crónica larga de lo que sucede con este personaje que termina fatalmente, ¿no?, ahí colapsado y asesinado por su pueblo. Entonces, pues estas tres lecturas para la vacación que ya viene, Carla Zárate, relatos de mi piel y otros cuentos, Niña Oscura de Juan de Dios Maya Ávila y John Lee Anderson con este maravilloso libro de crónicas, con esta gran portada del, pues, dictador Gaddafi, el Gaddafi, como le dicen. Maravilloso. Pues, Juancito, muchas gracias por las recomendaciones, tres libros muy buenos para las vacaciones, y pues te mando un gran abrazo, Juancito, que te vaya muy bien este fin de semana. Un abrazo, Ricardo, y en ocho días les platico de ayer de una beca que estuve en una conferencia de prensa, en ocho días les doy detalles que creo que le va a interesar al auditorio del Deso Se Trata, conocer los pormenores de la beca Juan Grijalvo. Y, pues, nos escuchamos en ocho días con otras tres recomendaciones para la bonita vacación que te mereces con todo tu equipo. Gracias, Juancito. Te mandamos un gran abrazo también.